Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes compañeras, compañeros, buenas tardes Juan, estamos en un nuevo programa Extra Large. ¿Cómo estás, Damina? Muy bien, de Aten Capital estamos llegando a distintos puntos de la provincia con el programa, así que saludamos a todas las compañeras y compañeros trabajadores en la educación, pero también a la comunidad educativa, nos parece muy importante que este programa empiece a poder expresar lo que está sucediéndole a la comunidad educativa en general. Bueno, estamos en una situación política bastante compleja a nivel nacional, estamos viendo cómo después de las elecciones, además de los resultados electorales, hemos visto un hachazo terrible a la situación de vida de las mayorías, con el 22% de devaluación de la moneda nacional, llevado adelante por este gobierno del Frente de Todos, actual Unión por la Patria, el señor candidato ministro de Economía, Massa, que realizó esta devaluación que se está notando mucho en la situación de las familias. Nosotros veníamos ya con un arrastre muy profundo de la inflación, que a partir del lunes pasado se profundizó fuertísimo, empezó a haber remarcación de precios que llegaron al 25%, que ponen a las familias de la clase trabajadora en una situación muy compleja para llegar a fin de mes, para afrontar situaciones que ya venían siendo muy complejas. Nosotros desde Aten, bueno, venimos organizando, ¿no?, desde que asumimos el año pasado, desde Aten Capital, la lucha de las compañeras y compañeros de nuestro sector, en función de que no se pierda el poder adquisitivo del salario a través del IPC. Nosotros estamos diciendo igual que el IPC en este momento debería ser mensual, no solo para los trabajadores de la educación, sino para el conjunto de los trabajadores. Y, bueno, ya esta es mi opinión, yo creo que debería haber de manera urgente una recomposición salarial para el conjunto de la clase trabajadora y que los sindicatos deberían salir de conjunto, las centrales sindicales, la CTA, la CGT, la Cetera, en nuestro caso de los docentes, a exigir una recomposición salarial inmediata, un IPC mensual, que permita afrontar los terribles aumentos de todo que ha habido. Entonces, bueno, nada, me parecía muy importante que antes de meternos en una situación muy particular, como es la aplicación de la reforma educativa en el nivel secundario en la provincia, podamos comentar esto que es una realidad del conjunto de los trabajadores y de las familias que van a la escuela. Nosotros vemos que en nuestras escuelas es bastante acuciante la situación porque si hasta hace un mes la situación del refrigerio, por ejemplo, era algo que no llegábamos ni al día 15, con estos aumentos, sin aumentos de las partidas, inclusive por un IPC mensual, como estamos pidiendo desde hace un montón, va a ser muy difícil abordar la situación en la que llegan las chicas y los chicos a la escuela. Pero bueno, estamos también con una situación compleja con respecto a la aplicación de la reforma educativa en media. Nosotros veníamos contando que en el resto de la provincia ya se avanzó en muchas localidades y que el gobierno, junto con la conducción provincial de Aten, vienen intentando terminar de aplicarla también en la confluencia, que son los distritos que 1, 8 y el que abarca Plotier y Centenario. ¿Con qué tiene que ver esto, Juan? Bueno, me parece importante la introducción que haces teniendo en cuenta cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento. Y el tema de las reformas. Nosotros en Neuquén hemos luchado siempre en momentos muy difíciles, económicos también, contra las reformas. Y nuestra primera lucha importante ha sido, en el 97, la lucha contra la Ley Federal de Educación, que fue la primera gran reforma que se ganó en Neuquén producto de la lucha. Producto de la lucha y de tener asambleas. En Neuquén teníamos asambleas y una de las cosas que nos ha sacado esta conducción TEP, digamos ahora, es las asambleas porque nos deja desarmados frente al gobierno. Sin embargo, nosotros hemos seguido trabajando y sosteniendo esta lucha. Y después de la Ley Federal de Educación, quizás una de las luchas más importantes que se dio fue el no a la reforma de la Ley 611, defendiendo nuestras condiciones previsionales. Y es una lucha, al igual que la del 97, que ganamos. Se impuso la no reforma de la Ley 611. Pero el gobierno y la burocracia aprenden de sus derrotas y ahora vienen por una nueva derrota, una nueva reforma que empieza silenciosamente. Y una de esas reformas silenciosas es en primaria. En primaria se fue metiendo poco a poco, silenciosamente, la inclusión, la no repitencia y últimamente los ducos, que son una artimaña para que la compañera no pueda pensar. ¿Qué son los ducos, Juan? Los ducos son lo que antes serían los boletines, que eran numéricos. Te decían, el chico tiene 7, tiene 10, tiene 4. Y el padre leía y sabía cómo iba su niño. Ahora, el duco es un relato de cómo va el chico. Pero además es un relato represivo, porque no te dejan poner cualquier cosa. No podés poner el chico, no ha logrado aprender a leer bien. No, tiene que ser en positivo. Entonces, es una permanente mentira al niño y a la familia. Y eso, ahora a nosotros nos repercute en media. Porque ahora nosotros vemos que los chicos no vienen bien preparados en primaria. Pero no porque la maestra no trabajó lo suficiente, sino porque le pusieron una suerte de corset, una suerte de dificultad para enseñar. Y nosotros ahora vemos las consecuencias. ¿Qué dice el TEP? ¿Cómo resolvemos esto en el TEP y el gobierno? O el gobierno en primer lugar. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, en media, como no podemos resolver siete años de una educación deficiente, dejemos que los chicos pasen. Por eso hablamos nosotros de la no repitencia, en media, la inclusión, nuevamente, la continuidad de la inclusión. Y esto viene, digamos, para imponerlo, viene atado con la represión. Y el otro lugar donde se metió la reforma es en el jardín. Y en el jardín el tema es que la maestra deja de enseñar para simplemente cuidar. O sea, que puede ser una maestra o cualquier persona que pueda ir al jardín a cuidar a los chicos y nada más. Bien, yo estaba haciendo un poco de memoria y recordaba que en 2014 nosotros, como parte de la oposición, éramos parte de la conducción provincial de Aten y luchamos durante 2013 y 2014 en contra de la aplicación de la votación de lo que fue luego la Ley Orgánica de Educación Provincial. La LOEP. La LOEP. Que en realidad era la forma de aplicar, de adaptar la provincia a la Ley Nacional de Educación, votada ya por 2006, que todas las provincias ya habían avanzado, pero en Neuquén veníamos resistiéndola, entonces no habían podido imponerla. Y en 2014, cuando perdemos las elecciones ese año y vuelve a ganar la conducción de Marcelo Aguagliardo y el TEP, teníamos votado un paro para el día del tratamiento de la Ley Orgánica de Educación Provincial. Ese paro lo levanta, la conducción provincial entrante y ese día se vota con bombos y platillos esta reforma, esta adhesión a la Ley Nacional de Educación a través de la LOEP. En ese momento también y durante esos años, esos dos años, habíamos estado batallando contra la reforma en terciaria. La aplicación de la reforma en terciaria, creemos nosotros, fue la punta de lanza de todo esto que vos venías contando. Habiendo reformado los lugares donde se forman los futuros docentes, avanzó la reforma luego en el nivel inicial, en primaria, y hoy estamos accediendo a esta reforma en el nivel medio. Sí, la reforma en terciaria. Han habido, digamos, tantas reformas, algunas las hemos resistido y otras las hemos perdido. Y hoy vemos las consecuencias. Pero esta última reforma, la de media, tiene visos realmente hiperautoritarios, digamos. Porque en realidad ni siquiera se cambian las cosas en las escuelas. Lo cambian directamente desde el consejo metiéndose en las plantas funcionales. Bueno, pero hay un discurso que está el gobierno difundiendo ahora y también la conducción provincial de Aten, que dice que hubo mucha participación de la comunidad educativa, de los docentes, porque es verdad, se puso mucho dinero en que hubiera delegados curriculares, se trabajó durante muchos años porque, como vos dijiste, habían aprendido que no podían avanzar imponiéndola. Entonces hicieron todo un como sí democrático. Pero lo que empieza a surgir ahora es que las familias y los estudiantes de secundaria dicen ¿por qué a nosotros no nos avisaron? ¿Por qué a nosotros nadie nos consultó? ¿Por qué somos los convidados de piedra de esta discusión? Por eso, una de las cosas que nosotros siempre decimos, Neuquén siempre lucha, Aten siempre lucha. Aún a veces perdiendo, como nos han ocurrido, digamos, las conducciones, Neuquén lucha. Y en este tiempo hemos logrado parar la reforma, porque esto lo venimos trabajando desde el 2016, trabajando en el sentido de oponernos de las diversas maneras. Y hoy entra a batallar en esto la comunidad educativa. Los padres que no entienden, no lo pueden entender, porque es imposible de entender, que no importe el conocimiento. Que lo importante es que el chico esté, que pase. Y tenemos, muchos papás tienen la experiencia de Río Negro, donde pasó lo mismo y saben, tienen un primo, un sobrino, qué sé yo, y saben qué pasó en Río Negro y no quieren repetir la historia. Bien. ¿Te parece que escuchemos el audio de una mamá que nos cuenta también lo que opina sobre esta reforma de la que se acaba de enterar? Perfecto. Dale, vamos a escucharla. Hola, buen día. Mi nombre es Antonella, mamá de una alumna de la EPET número 9 de Plotier, escuela en la cual ya se está implementando la nueva reforma educativa sin el consenso de los padres, profesores y alumnos. A partir de distintas resoluciones, el gobierno avanzó con la aplicación de lo que se llama diseño curricular, cambiando los planes de estudio, los nombres de las materias, la forma de evaluación, la organización escolar y mucho más. Se rechaza rotundamente la reforma educativa, ya que se saca de la educación del nivel medio el carácter científico y especificidad de cada materia. Esto lo podemos decir porque se habla de los saberes de los estudiantes y saberes tenemos todos incorporados en el transcurso de nuestra vida. Y la escuela lo que tiene que hacer es incorporar el conocimiento científico, el conocimiento técnico de cada una de las materias. En esta reforma curricular lo que va a suceder es que se va a transitar por el secundario, los alumnos van a pasar por las escuelas, pero van a tener muchas dificultades a la hora de demostrar lo aprendido o lo que se tendría que haber aprendido en las escuelas, dificultando la accesibilidad a una salida laboral en el futuro, ya que no se alcanza el nivel necesario en materias principales. Por este mismo motivo, los invitamos a que se informen en distintas convocatorias donde se explica el por qué no a la reforma. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a la mamá bastante informada. Sí, ahí, bueno, se ha conformado hace dos semanas un grupo muy grande de familias de alrededor de 400, 500 familias en las que se intercambiaron todo tipo de información, bajaron el diseño curricular de la página del Consejo Provincial de Educación, se pusieron a estudiar y, bueno, tienen una posición muy tomada con respecto a esto. Nosotros desde Aten Capital venimos denunciando que hay una política que tiene que ver con, ¿por qué decimos de ajuste? Aunque hoy parezca que con las horas de más que van a tener que otorgar, hay aumento de presupuesto. Decimos que es de ajuste porque en el mediano y largo plazo, en realidad el gobierno se va a ahorrar mucho dinero, ya que lo único que va a importar es la estadística de cuántos chicos entran en primer año y a los cinco años cuántos se supone que salen, hayan o no realmente aprendido, hayan o no transcurrido durante esos cinco años en la escuela, porque también, como ya no importa si los chicos van o no van a la escuela, porque también se relajó completamente la situación de la asistencia, no solo la de la repitencia. Decimos, bueno, se van a ahorrar mucho dinero en estudiantes, en crear nuevas escuelas, en el refrigerio de todas las pibas y los pibes, porque ahora lo único que les importa es si los chicos aparecen o no en el sistema, no si están en la escuela aprendiendo. Entonces, las familias están muy preocupadas, nosotros también, y decimos que hay un beneficio a la escuela privada, claramente, porque se subsidia en forma millonaria a la escuela privada y se saca todo presupuesto de la escuela pública, transformándola ya en un lugar de contención nada más. Entonces, aquellos que quieran que sus hijos puedan hacer estudios terciarios, estudios universitarios, van a tener que pagar. Ese es el plan del gobierno. Por eso lo estamos rechazando de esta manera y saludamos que las familias se hayan sumado, ¿verdad? Sí, la verdad es que eso da un enorme ánimo en esto de tener éxito en el rechazo a esta reforma. Pero yo quería hacer mención un poco, siempre a uno le recuerdan cosas, te aparecen cosas en la memoria, y en la lucha contra la Ley Federal de Educación fue muy importante en la comunidad, fue fundamental la comunidad y los docentes organizados, los alumnos organizados, cosa que también ha habido una baja en ese aspecto en la sociedad en general. Pero no es que no haya estado, sino que está resurgiendo. Y esta mamá nos demuestra que, como ella y muchas otras mamás y alumnos, que están empezando a parar la oreja, como se dice, y a posicionarse. Y otro elemento que no quiero dejar de mencionar es que, para imponer esto, una de las cosas a las que recurrió el gobierno y la burocracia, nuestros propios dirigentes, fue a los sumarios. Y entonces han venido con actas en las escuelas, con sumarios. Logramos, en ese sentido, sacar la famosa dispensa. La resolución 1638. Claro, que nos sumariaba, digamos, de prepo, por así decirlo, venía cualquiera y te sumariaba. Y hemos hecho retroceder, de alguna manera, ese aspecto también. Y en cuanto a la organización de padres y madres y alumnos, es algo que va surgiendo en las escuelas y que nosotros, lógicamente, estamos acompañando, propiciando, animando, porque no es un problema solamente de los docentes, es un problema de la comunidad, es un problema de la sociedad neuquina que defienda el sistema educativo que logró defender en el año 97. Entonces hay que volver a ponerse de pie y defender, y seguramente vamos a tener éxito en ello también. Bueno, yo quería hacer también mención a algo que estamos viendo últimamente, en estas últimas semanas, que es la persecución para que los docentes renuncien a sus horas, ¿no? Hay desde una bajada muy fuerte, desde el distrito, desde el gobierno, para que los docentes no queden incompatibles o para poder organizar las plantas funcionales de las escuelas, metiéndose incluso en las plantas funcionales de las escuelas, por fuera de las personas responsables por institución de hacerlo, para obligar a las compañeras y compañeros a renunciar a horas y poder avanzar en el organigrama que tienen pensado. Nosotros decimos no hay que renunciar a nada, compañera, compañero, incluso lo dicen ellos mismos, el jefe de supervisores, en una reunión que tuvimos hace una semana y media, Ruiz nos dijo que para nada nadie tenía que renunciar, que era una cuestión temporal, que hasta que se acomodara la planta funcional, pero que nadie renuncia a nada, que eso lo iban a resolver ellos. No sabemos si lo van a resolver o no lo van a resolver, pero por las dudas nosotros decimos, defendemos nuestros puestos laborales en toda la provincia, y compañeras y compañeros de toda la provincia, si están escuchando esto, pueden llamar a TEN Capital, pueden comunicarse por las redes o por el correo electrónico para contarnos su situación y para que nosotros lo tomemos también como parte de la lucha que estamos llevando adelante. Sí, ellos han recorrido, digamos, la burocracia de ATEN provincial, ha recorrido las escuelas con ese discurso. No renuncian a las horas. Cuando le planteamos, ¿y qué pasa cuando quedamos incompatibles? No te saben responder. Y de hecho, están haciendo eso, presionando a los compañeros para que renuncien, no pagándoles porque les generan incompatibilidad, y lo otro que están haciendo es no sacando las horas de primer año, que quedan vacantes, por renuncia, por lo que sea, no las sacan a las asambleas, por lo tanto están generando espacios para ellos acomodar las horas como a ellos les parezca. Esto lo denunciamos, lo hemos vivido en muchas escuelas, las escuelas mismas te lo dicen, y tenemos un montón de chicos sin clase porque no tienen profesor, esperando a que supuestamente en algún momento se implemente esto, pero lo están haciendo contra el Estatuto del Docente. Recién vi una resolución sobre una toma de horas en un CPEM donde ahí están sacando horas como si fueran cargos. Es una cosa muy extraña, lo estamos estudiando y lo denunciamos, que se están llevando por delante el Estatuto del Docente, que es lo que defendimos en el 97, que hemos defendido todos estos años y que vamos a seguir defendiendo y por eso lo denunciamos públicamente. Totalmente, bueno, nosotros tenemos un audio para compartir hacia el final de este programa de un estudiante del CPEM 77 que están ellos en pie de lucha en contra de esta reforma junto con los estudiantes de enfermería, también tenemos que decirlo, que están defendiendo el único plan de estudio de esas características que hay en el país. Y los estudiantes están empezando a ponerse de pie junto con las familias, entonces les decimos a las compañeras y compañeros de los trabajadores de la educación, a no bajar los brazos, que este es un buen momento para nosotros, ya que se suma a la comunidad educativa, que es el sector más importante que faltaba sumarse a esta lucha que venimos dando hace, como vos decías, desde el 2016. Desde el 2016. Y convocar a las familias a que se recurran a su CPEM a pedir explicaciones y a convocarnos como Aten Capital también para luchar contra esto. Exacto. Lo último que decimos, en Neuquén Capital el jueves 31 va a haber una marcha junto con la comunidad a la que invitamos a todas y a todos a participar a las 18 horas y llamamos en toda la provincia a replicarla. Empezar a luchar juntos, docentes, familias y estudiantes para echar abajo este avance de la reforma educativa y defender la escuela pública que quieren atacar. Perfecto. No pasarán. No pasarán. Saludamos a la audiencia y nos vamos con el audio del estudiante del CPEM 77. Gracias, Juan. Nos vemos. Mi nombre es Cristian. Soy estudiante del CPEM 77, Escuela Nocturna de Neuquén Capital. Escuela la cual está siendo perjudicada. Nosotros decimos no a esta nueva reforma, ya que nos vemos perjudicados en diferentes materias las cuales nos quieren sacar siendo principales en nuestra escuela, modificando horas de profesores, perjudicándolos tanto a ellos como a nosotros el estudiantado. Tenemos compañeros tordos, los cuales también están siendo perjudicados en su aprendizaje. Además, que ya nos cambiaron a cuatrimestre sin previo aviso, perjudicándonos con los cierres de notas y tiempo de aprendizaje. El alumnado se ve perjudicado. Nadie nos preguntó a nosotros los alumnos, a los padres, ni a los profesores, esto no fue consensuado. Por esto mismo, los invitamos para que se puedan informar y opinar sobre esta reforma que tanto perjudica la educación. Este viernes, 25 de agosto, a partir de las 12.30 horas, en el gimnasio del CPEM 26, en el barrio Gregorio Álvarez de Neuquén Capital. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.